¿Cómo es tu papá? ¿Tu papá es...? Es un tipo macanudo, simpático, es alegre, seco, es parco. Yo me llevo muy bien con él, siempre me cuidó. Espera, espera, no te pongas en el centro de la escena. ¿Cómo es tu viejo? No te estoy preguntando cómo se lleva con vos. Si yo me decís, tu papá es un amargado, es un nabo, es un gil, es un canché, un laburante. ¿Un tipo con autoestima alta, autoestima baja? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Un tipo abrazable, un tipo querible o un tipo medio pedante? Es perfil bajo, él es tranquilo. Perfil bajo, tranquilo. ¿Es chulo? Preguntale si es chulo. Dejame ver esto, a ver qué tenemos. Estamos en vivo, Fer, dale. Sí, en vivo, 13.59, la escriben La Fuga, SDP. A ver. ¿Cómo estás, bien? Hola, bien, acá. ¿Y este quién es? ¿Te trajo un dulce? ¡Dulce! Este no es tu viejo, ¿no? No, no. Un poco aburrida, ya cansada. Un poquito aburrida. ¿Qué tenés ahí? ¿Un problema con Roberto? Y, viste, se la pasa hablando todo el día de plata, plata para esto, plata para aquello. Y, bueno, ya me aburrió. ¿Qué querés que te diga? Tranquila. Vos sabés que cualquier cosa, contás con todo mi apoyo. Perdón, ¿quién es el joven manito en el hombro? ¿Quién es este romántico del banco de la plaza? No, eh. ¿Quién es este seducor manito? ¿Es prácticamente el mejor amigo de papá? Es prácticamente el... ¿Es el mejor amigo? ¿Es el mejor amigo de mi papá? ¿Está acá, este hombre? Sí. Ah, es el mejor serrucho que se... A ver, Fer, por favor, dale. Vamos a presentarlo a él, que es Martín, el mejor amigo de Roberto. Está muy angustiado, siempre fue su confidente. Es más... Nunca hubo secretos entre ellos. Le contó que no estaba bien con Paula, pero jamás pensó que se podía ir. Quiere que vuelva ya su amigo. Es igual a Milley. Ah, ¿no es Milley? ¿Es Milley? No, es Milley. No sé quién es. Al Bambino Veira también dice que... ¿A quién sos parecido? A mí. A vos, único, auténtico. Aún no. En el guay. Perdón, el serrucho lo tenés acá atrás, en el suéter, lo tenés guardado acá atrás. No, no, en mi casa está. Ah, en tu casa. ¿Hacés algo con madera o no haces nada con madera? Con madera, con todo. Con cualquier cosa, con todo lo que sea cortás. Con los amigos también, que son de madera. Silvia, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves hasta el mejor amigo, que ya en lo que vimos en una situación está medio raro con la mujer del mejor amigo? A ver. Sí, si yo me mantengo en la línea de no hacer suposiciones, bueno, nada, son amigos y lo quiere consolar. Si no me mantengo y me voy al pasto, ¿qué hacés con la manito, flaco? ¿Por qué no te la guardás? Bueno, espera, 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 Silvia. Ahí lo tenés, es un buitre. Mantengamos la piedad. Es un buitre. A ver, Chichito, ¿qué ves? Es muy feo lo que se dice. Para, para, ¿qué ves de él? A ver. Yo veo que no es un buen amigo porque está teniendo un diálogo atrás de él. Yo creo que este hombre se ha ido para comprobar realmente si su amigo, su mujer y la hija lo quiere, es decir, escondido. Ay, me voy para ver si hay señales de la maticeña. Déjate, no, no hay forma. Si vos pará, pará, pará. ¿Cómo te vas ahí para saber si te quieren, chichito? Sí, porque vos vas observando. ¿Quién te extrañó? Papá no haría eso, vos decís eso porque no lo conocés. No le da la cabeza a tu viejo. No, obvio. Sí le da la cabeza, le da la cabeza para todos. Bueno, no sé, qué sé yo, a ver, Carl. Si vos tenés un amigo, que, perdón, que se acuesta con tu mujer, ¿cómo lo acuerzo? No, yo no lo acuesto, ¿eh? Si vos tenés un amigo que te hace cornudo en el barrio. No, 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 no. No, soy el barrio de ese niño. José Cornudo. Pará, pará, pará. Primero, bienvenido. ¿Vos sos Martín? Sí, soy yo. Hola, Martín. El único. Hola, ¿qué tal? Martín, el único. El único. Ah, sos re agrandado, loco. Ah, no soy. Soy lantín, te siento. Mejor amigo que me quedó. Sí, trabajo. Humilde. Qué carismático. Mirá esa cámara, mirá esa cámara y mostrá tus ojos así como lo ven. Mirá esa cámara. Quiero saber dónde está tu amigo. Decíle dónde está, Roberto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Es lo que quiero saber. Ah, no, ¿sabés dónde está? ¿Te gusta ella? Primero, primero. Se gustó siempre, ¿no? ¿Te parece una linda mujer? Sí, es la mujer de mi amigo. Pero si no fuese la mujer de tu amigo. Tal vez. Es una buena mujer. Viste cuando entras a un lote y te dices propiedad privada, pero te has una gana de entrar. No, no, no. Sí, vamos a ver si viene y me reta, ¿viste cómo decís? Ahí te respeta la propiedad privada. Perdón, ¿Rolo está trabajando? Rolo, a ver, Rolo, Rolo, Rolo. Está tomando sol. No, quizás aquí un parque me dejó para llegar. Nicolás, Nicolás, un minutito. ¿Qué tal, Rolo? Los quiero interromper un minutito. Ajá. Le quiero transmitir tranquilidad a Paula y a Laila. Acabamos de dar recién con la señora. Mirá, mostrámela, Carly. Es una vecina de acá del barrio. Tuvimos la posibilidad de preguntarle. Recién le mostramos la foto de Roberto. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Y ella me cuenta que se va a caminar muy temprano. Y recién cuando le mostré la foto de Roberto, ¿qué me dijiste que era mañana? Es él. ¿Es él? ¿En serio? ¿Lo viste desayunando acá? Sí, por supuesto. Lo vio desayunando y dice que lo suele ver desayunando una vez por semana. Lo he entendido. ¿Sabés que estaba desayunando? Mirá, no quise ser indiscreta. No, claro. Pero estaba un lindo desayuno. Ah, bien. Y la última preguntita es no te quiere sacar el tiempo. ¿Estabas solo desayunando? ¿Querés que me lo cruce otra vez? Y después me dice, ¿por qué me hiciste? Claro, claro. Bueno, más claro, échale agua, Nicolás. Tiene codio, ¿no? Tiene codio. Más claro, échale agua. Perdón, Rolo. ¿La señora sale a navegar por ahí? ¿Tiene algún barco por ahí o no? Pregúntale, que me da curiosidad. ¿Usted también tiene barquito? ¿Suele salir a navegar también? En una época. En una época. Ahora no. Vengo a pasear y a disfrutar esto. Qué divino. Qué hermoso, claro. La vecina me contaba que sale a hacer ejercicio a la mañana. Camina mucho por el puerto. Te agradezco mucho, reina, que tengas lindo fin de semana. Rolo. Nico. No, no, ve. Gracias, reina. Estés bien. Rolo. Sí. Vení, vení. Acercate a la cama. Sí. No, vení, vení, vení. Vení, vení. Acercate a la cama. Digo, acércate y te vas. Désime. Perdón, de corazón. ¿Podés dejar de boludear, de charlar con la vecina? Y de que te pidan selfie y todas esas cosas. ¿Podés dejar y ponerte a trabajar en serio? Te estamos dando un rol. No, pará, pará. Si me da 30 segundos más. Te estamos dando un rol importantísimo para que encuentres una persona. No es tan difícil encontrar una persona que no sabemos dónde está. No, no es difícil. No es tan difícil. Sí, lo sé. Mire, Nicolás, permítame, permítame. Siempre que yo salgo a la calle, suelo resolver los problemas. Seamos realistas. Y yo lo voy a encontrar. Le voy a dar dos datos. Carly, mustrame. Ese barco que estamos mostrando ahí, que está amarrado, lleno de vegetales alrededor, no sé, muchas plantas. Cabalotes se llaman. Ese que él suele alquilar y me dicen que está rentado por él. ¿Cómo así vegetales? Está rentado por él. Es machueta de vegetales, plantas que están en el río. Pues ese barco es de él. Sí, y nosotros... Ese barco está rentado por él. Ah, el helado. Estuvimos haciendo bastante ruido. Ok. Y él no está ahí. Y yo, bueno, como nos contaba la señora que desayuna muchas veces acá, queríamos ver si no está almorzando. Bueno, espera, 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 espera. Quedate ahí, pará, quédate ahí. Sí. Quedate ahí un segundo. Quedate ahí, quiero que estés en pantalla. ¿Dónde está tu amigo? ¿Está almorzando ahí? ¿Almorzan ahí? No lo sé. ¿Te has llevado ahí o nunca te llevó? Ese barco es de él. Me dijo que tenía alguna cosa. ¿Alquina ese barco? No lo sé. ¿Él corta el pasto, viene el agua, esos camalotes, los corta él o no? ¿Lo saca él? No lo sé. Ah, ¿no sabes nada? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿No está solo? ¿Cómo? Pero pará, ¿vos estás con él? ¿Cómo? ¿Quién no sabe eso? ¿Vos estás con él? Ah, ¿no estás con él? No. Rolo, pará, vuelvo vos. Rolo, te hago una pregunta. Mostrame ese barco de vuelta. Sí, sí, sí. Está con Carly, decíle que ponga el ojo biónico ahí. Dejame ver una cosa. ¿Ustedes vieron lo que acabo de ver yo? Sí, yo lo vi. Pon el barco ese en vivo. Dame tweets mientras Fer. Sí, la gente escribe en la fuga SDP. Dame el barco, Rolo. Poneme Carly. Dame el plano del barco, por favor. A ver, dejame ver eso. Con los vegetales. Ahí está. Rolo. El que tiene las lechugas alrededor, Carly. ¿Puedo pedir algo? ¿Se llama petusa el barco ese o cómo se llama? Tiene un nombre, hay una inscripción. Escuchamos una cosa. Rey. Escuchamos una cosa. De ese barco hay algo que ustedes no prestaron atención. ¿Ustedes saben lo que tiene ese barco ahí de particular? ¿Sabes que yo me di cuenta? ¿Saben lo que tiene ese barco ahí de... Mirá, mirá cómo pasa. Mirá. ¿Saben lo que tiene de particular ese barco? Ay, no, qué rico. Ese barco. A ver si alguien me ayuda. A ver, Chuyito, me imagino una mujer de río. ¿Qué es lo que tiene ese barco que llama la atención que otro barco no tiene? Ese barco tiene motor. A ver, a ver, Carly. Ese barco tiene motor. Ah, pero qué... No, qué papanata. No, me olvidé que no tengo cosas. ¿Qué tiene para... ¿Qué tiene ese barco que no tiene...? Sí, sí, dale, dale. Gente, Rolo. Rolo, estás al aire, Rolo. ¿Con quién hablas, Rolo? ¿Estás conmigo? Sí. Te estoy preguntando a vos, Rolo. No, no, no. Mirá, Nicolás, realmente estoy recaudando una información que no puedo decir. Pero yo no puedo decir tanto un día viernes como hoy. Vení, Carly. ¿Cuál es el dato? Mirá, Nicolás, mirá, permítame. ¿Ves? Mirá, mirá. Mostrame toda esta tira que ves acá, Carly, de bicicletas. Y quiero que veas un detalle de ahí nomás, Carly. Mirá, mostrame esta. Mostrame esta. ¿Qué tiene esa bicicleta? ¿Ves que tiene la bolsa? Sí. ¿Esa vez que tiene la bolsa? Sí. ¿Ves que tiene la bolsa? Sí. Bueno, escuchá. Esta, esta es la de Roberto. Y no tiene bolsa protectora, porque aparentemente hace un ratito estuvo y la dejó acá. Esa es la bicicleta de tu papá. ¿Reconocés la bicicleta de tu papá, esa playera? ¿Esa es la que frena con el pedal para atrás? Ay, sí, que cuidado que te puede caer. Me encanta. Sí, señor, la famosa contrapedal. Esa misma. Ah, contrapedal. Pensé que era pedal para atrás, no contrapedal. Estás como... De verdad que siento, Rolo, que desde que te enteraste y yo también no me habían avisado que este programa lo emiten en México y yo no sabía. Hablas en neutro ahora. Sí. Está rentado, contrapedal. Quiere que lo contraten de allá. ¿Cómo? Hay gente, hay gente de toda la nacionalidad. Está nerviosa, ¿qué le pasa? Está agitado. No, porque quiero que veas, lo quiero encontrar. No, no queremos ver. Le quiero llevar tranquilidad a esta familia. Pero... Vení, carle, busquemos luego, busquemos luego. Rolo, espera, mientras buscas, mientras buscas en vivo... A ver, dale, para mientras buscas en vivo, déjame que me voy con alguien que es muy groso. Bueno, ok, sí, dale, a ver. Decime, decime. Solo un segundito. Mirá. Estamos buscando este caballero que se llama Roberto. ¿Lo tenés visto? Sí. ¿Sabés qué sigue? Sagara lo conozco. Es más, estuvo comiendo en la mesa de allá hace 15 minutos. ¡No! Dato preciso en la mesa. Gracias por la información. Gracias. Ahí tenés. Qué hermoso, qué divina la gente. Ahí lo tenés al tipo que está endeudado. ¿Sabés lo que sale comer ahí? ¿Sabés lo que sale morfar ahí? Una falta. ¿Sabés qué? Te cobran un ojo de la cara. 200 gobran una falta, me diré. Un ojo de la cara. 250. Roberto se busca. Dejame, tenemos otro móvil, otra locación en vivo. Y ahora sí, para mí es un honor presentarlo a Paco. Fernando Fernández Bonpilsen, nuestro productor estrella. Un tipo que de verdad hoy se arremanga. Y si hay alguien que sabe de navegación, la familia Fernández Bonpilsen es doble apellido. Constructo hermoso. Día libre y vino, para que aprendan. Vino vestido. Miren lo que es ese suéter combinando ciudad con mar. Es espectacular. Es lo más. Paco, bienvenido. Primero Paco Fernández Bonpilsen. Era lo que venía... Hermoso, Nico. Muy buenas tardes. Estamos acá. Es más, Chú. Estamos moviéndonos también. Sí, porque estamos también en la búsqueda de Roberto. Está en la búsqueda de Roberto. No, tranquilo, está todo controlado. Está todo controlado. Ok, ok. Estamos en la búsqueda de Roberto. Vamos a preguntar acá, porque nos pasaron una data de que él podría estar acá. Yo lo que te aseguro... A ver, a ver. Nico, Nico, yo lo que te aseguro, yo lo que te aseguro, yo lo que te aseguro, que después de la data que a mí me pasaron... La gata Roberto está acá. Está con Rolo. Pará, pará. Vos tenés información y vos... No, la de Rolo es mentira. Vos querés a mí. Pero escuchame. Pará, pará, Paco, pará. Se están peleando entre ellos. Vos decís que Rolo tiene data errónea, como casi siempre, y que la aposta es que está en ese lugar donde vos estás, como casi siempre das en la tecla. La información que... Pero por supuesto. ¡Mirá! Pero por supuesto. No le venden agua a los peces. Nico. Pero ¿dónde estás, Paco? Nico, no le venden agua a los peces. Vos poneme a mí. Paco tiene la... Acá, acá está. ¿Dónde está? Pero ¿dónde está? Claro. Miente. Miente todo el tiempo. Es la costalera, Nico. Ah, es la costalera. Acá. Acá tenemos la verdad. Acá tenemos la verdad. Pero pará, a ver, ¿qué dato tenés? Hablemos con alguien para saber si lo conoce o no lo conocen este muchacho. Le hago una pregunta. Dale. Estamos en eso. A ver. ¿Conoce a este muchacho? Se llama Roberto. ¿Viene a pescar siempre acá? Lo había visto, me parece. ¿Lo ha visto? Mirá. Lo vieron. ¿Te das cuenta? Estamos... ¿Cuántas veces lo vio más o menos? ¿Una, dos veces por semana? ¿Cada cuánto viene? Una vez a la semana. Una vez a la semana viene este señor Roberto acá. Es cierto. Te hago otra pregunta más. ¿En estos días estuvo? Eh, no. Yo desde el lunes que venimos, no, no lo vi. Desde el lunes no lo vio. Ok. Esta semana no. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Y hará dos semanas atrás. Mirá. Dos semanas atrás. Bueno, más o menos estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo que a mí me pasaron. Todo bien, pero estás con dos semanas atrás. Rolo está con información fresca. Le acabo de decir un dato que estaba desayunando en Olivos hace 15 minutos. Sí. ¿Es mentira eso? Contrastalo. No sé qué sé yo. No, no. Pero es... No, es todo mentira. Es todo mentira. Rolo, como todo. Con tal de quedar bien con Magaldi, es capaz de cualquier cosa. Sí, pero esto es como detectives, se pone te hambre. Pero sí, pero sí. Rolo, te hago... Pará, pará, pará. Paco, perdón, perdón. Paco, te hago una... Pasa que yo no te falle nunca. Escuchame una cosa. Si no me fallaste, mirame a los ojos. Acercate un segundo a la cámara y mirame a los ojos. Mirame a los ojos. No para de caminar. No, claramente sigue sin dormir. Escuchame, Paco. Pregunto de corazón y te doy este desafío. Movete por ahí. Buscá esta data. Sí. Si lo vieron en un barquito, si lo vieron acompañado con alguien, se acaba de comer ahí en la costanera. Y voy a decir algo de corazón, ya que está Rolo y está Paco. Sí. El que encuentre a esta persona hoy que se llama Roberto. Sí. Con la confianza que yo tengo en ustedes. Sí. Más en Paco que en Rolo, obviamente. Prometo que hoy, y esto corre por cuenta mía, corre por cuenta mía, por la confianza que le tengo. Usted paga el peaje. De verdad, hoy, en el día de hoy, a la persona que encuentre a Roberto, pasa a ser el gerente general de producción de este programa. De un ascenso de allí a la máxima autoridad de producción de este programa. ¿Se me echan, me echan a mí? Empiecen a moverse, vamos. Estamos en vivo para que vean lo que estamos desplegando, lo que va a pasar. ¿Dónde está tu viejo? No sé dónde está. ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está tu amiga? Porque mientras no aparezca, para vos es mejor. Lo que quiero saber. No, el primero que ataque fue él. Pará, pará, pará. ¿Cómo? Es lo que queremos saber, lo que queremos saber todos. ¿Vos querés saber si ella se queda soltera o no? Ah, claro. Yo quiero estar con él. ¿Y si está con otra? Yo quiero estar con la familia. Siempre te gustó la mujer de tu amigo, ¿no? No, es una mujer responsable. Pero siempre te gustó, siempre te pareció bien. Me pareció como persona. Bueno, dejame ver esto ahora. Estamos en vivo con el hashtag. Sí, en vivo con el hashtag LaFugaSDP. A ver qué pasa, mamita, ¿eh? A ver. Sí, este viernes. A ver, a ver. Uy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hace tanto tiempo? Ay. Sí, en casa, ¿viste? ¿La estabas saludando? Sí. La nena no está. La nena no está. Apa, la papa. No, se va con las amigas, ni siquiera para entretenerme. No tengo nada para entretenerme. La película de Puentes de Madison. ¿Los Puentes de Madison? Es una hermosa película. ¿Para un rato? Claro. ¿La pasamos bien? ¡La pasamos bien! ¡No! ¡Para una película! ¡Sí! Pará, 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 pará. Aparte, vos sabés la escena... ¿Sabés qué tipo de película vieron, no? No, no, ¿qué película vieron? Y, mirá, para mí vieron otro tipo de película. ¿Viste Los Puentes de Madison alguna vez? ¿Qué, Los Puentes de Madison? Hay una escena... No, hay una escena... ¡Ah, es hermoso! ¿Quién trabaja? Hay una escena de Los Puentes de Madison. ¿Quién trabaja, doctor? ¿Quién trabaja, doctor? Denzel Washington. ¡No, Clint Eastwood! ¡No puede ser! ¡Qué cosa, Clint Eastwood! O sea, número uno... ¡No, no, Clint Eastwood! ¡Ah, Clint Eastwood! En su mejor momento, ¿no? ¡Ah, era hermoso! En el momento de... Ahora, es una película para chapar. Es una película para... Es una película para disfrutar. Es una película de chape directo. Es una película de... ¡Vayamos hacia lo prohibido, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Qué lindo que es besar lo prohibido, ¿no? Viste, cuando el verdurero te dice... ¡No toques el durazno! Y va y agarra el durazno y lo enamoré. Sí, sí, es muy lindo, es sabroso. ¿Qué? Es muy sabroso. ¡No, no, no! Es sabroso el durazno. Es sabroso el durazno. Es sabroso el durazno. Y más en esta época. Es época de durazno ahora, ¿viste? Y por supuesto. ¿Durazno? El durazno caramelo. ¿Qué onda? Yo, es más, cuando Roberto desapareció, el primero que ataque fue a Martín. Le dije, decime dónde está tu amigo. ¿Lo atacaste quedaba eso? O sea, que se fue tu... No, lo atacó. Ah, ¿se fue tu marido y fuiste por él? Y dije, es tu amigo. Ah, no, perdiste. A ver, Silvia, Silvia, te quiero escuchar. A ver, ¿qué opinás del amigo? ¿Qué opinás del durazno? ¿De los puentes de Madison? A ver. Qué linda película. Sí, no, no, todo demasiado tentador. Y te decía que está muy rico el durazno, claro que sí. Es rico esta época de ser tocado durazno. La pelusa, yo creo que este amiguito se está zarfando un poco. Hay gente que de verdad aprovecha los huecos. La quiero acompañar a apoyar, estar con ella. Y yo creo que él tiene para poner algo en un hueco acá, ¿eh? Un hueco. ¿Sabés que me acaban de confirmar algo? ¿Me acaban de confirmar algo? ¿Qué confirmaron, Magaldi? Dame que lo voy a firmar. ¿Sabés que sí? Lo voy a dejar firmado. ¿Sabés que sí? Tremendo el día de hoy. Me están presentando una renuncia, voy a firmarlo acá. ¿Quién? Yo no, ¿eh? Yo no, Nico, ¿eh? No, no, nosotras no, Fer. No, nosotras no, Yushi. ¿Quién presenta la renuncia? No, no sé. ¿Sabés que sí? ¿Pero vos le estás aceptando? Estoy firmando el despido de la actual gerente. No, no aceptes. Está despedido la actual gerente de producción. Y con caliente no hagas nada. No, no, no es de caliente, pero hay que hacer.